Tres hombres muertos y uno más lesionado, fue el saldo de un ataque armado registrado en la colonia Las Torres, en Tijuana, la tarde de este jueves 30 de agosto. Los primeros datos recabados en el lugar señalaban que alrededor de las 18.20 horas se reportó a la central de emergencias que en una vivienda localizada en la calle Buenos Aires, de la mencionada colonia, se escucharon detonaciones por arma de fuego. Al arribo de agentes municipales y paramédicos de la Cruz Roja, tuvieron a la vista a las víctimas. Sin embargo tres de ellas fueron declaradas sin vida en el lugar debido a las lesiones de proyectil. Uno más fue trasladado estable al Hospital General. Datos brindados por una fuente señala que los pistoleros huyeron a bordo de un vehículo color verde. Hasta el momento no han sido capturados.